En mi vídeo anterior, exploramos varias posibilidades para realizar un viaje interestelar, varias tecnologías emergentes que podrían revolucionar nuestra capacidad para viajar entre las estrellas. Hablamos del drive, el motor imposible que genera empuje usando microondas. También analizamos los agujeros de gusano popularizados por películas como Interestelar, esas hipotéticas estructuras que conectan dos puntos en el espacio-tiempo creando un atajo para viajes cósmicos. Y también el motor de curvatura de Alcubierre, que sugiere viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad general. Y para acabar os hablé del proyecto Brick Threat Starshot, que busca enviar pequeñas sondas a la estrella Alpha Centauri mediante velas ligeras impulsadas por láseres gigantes desde la Tierra. Algo que es alucinante, así que os animo a ver ese vídeo para completar este. Pero, ¿qué tal si miramos más opciones para hacer este viaje entre las estrellas? Sí, pues vamos allá. Hola curiosas y curiosos de la ciencia, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Bueno, en esta segunda parte vamos a desarrollar otras posibilidades de viajar a las estrellas, algo que nos mola muchísimo. Y empezaremos hablando de la propulsión nuclear, una de las tecnologías más prometedoras y potentes para la exploración interestelar. Y es que, a lo largo de las décadas, se han propuesto varios conceptos de propulsión nuclear, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. Pero los dos conceptos más destacados son la propulsión nuclear de pulso y los cohetes de fusión. La propulsión nuclear de pulso es un concepto que ha existido desde la década de 1950. Sí, sí, ya ha llovido. La idea básica es utilizar una serie de explosiones nucleares controladas para propulsar una nave espacial. El Proyecto Orion es el ejemplo más famoso de este tipo de propulsión. Propuesto por primera vez por el físico Stanislaw Ulam y desarrollado en detalle por Frima Dyson y otros científicos, el Proyecto Orion planeaba lanzar una nave espacial utilizando explosiones nucleares. La nave estaría equipada con una placa de empuje masiva y amortiguadores para absorber el impacto de las explosiones nucleares detonadas detrás de la nave. Y estas explosiones proporcionarían el impulso necesario para acelerar la nave a velocidades extremadamente altas. Y es que se estima que una nave impulsada por esta tecnología podría alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, haciendo posibles los viajes interestelares en décadas en lugar de siglos o milenios. Pero, a pesar de su potencial, el Proyecto Orion enfrentó varios desafíos. Y uno de los mayores obstáculos es la prohibición de pruebas nucleares en el espacio, establecida por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1963. Además, existen preocupaciones, por otra parte, lógicas sobre la seguridad y los riesgos ambientales asociados con el uso de explosivos nucleares en el espacio. Y aunque el Proyecto Orion nunca se llevó a cabo, la propulsión nuclear de pulso sigue siendo una tecnología de interés. Y es por ello que la investigación continúa para hacer que esta tecnología sea más segura y viable para futuras misiones espaciales. Por otro lado, los cohetes de fusión representan otra prometedora tecnología de propulsión nuclear. La fórmula de Einstein, E igual a mc², que por cierto, aquí os dejo un vídeo que os va a gustar, esta fórmula nos dice que la conversión directa de la masa en reposo en energía es una manera efectiva de lograr velocidades altas. Y el Sol hace esto de manera espectacular, convirtiendo masa en energía a través de la fusión nuclear. Entonces, ¿por qué no construir un motor que funcione como una mini estrella? Esta es la base para varios conceptos de propulsión avanzada. Pensad que la fusión nuclear es el proceso que alimenta a las estrellas. Este proceso libera enormes cantidades de energía al fusionar núcleos ligeros, como el hidrógeno, en núcleos más pesados, como el helio. Por ello, los cohetes de fusión proponen utilizar reactores de fusión para generar el impulso necesario para viajar a través del espacio. Uno de los proyectos más conocidos en este ámbito es el Proyecto Daedalus, un diseño conceptual de la Sociedad Interplanetaria Británica en la década de 1970. Este proyecto planeaba utilizar una serie de microexplosiones de deuterio y helio-3 para impulsar una nave espacial a velocidades interestelares. Así, el reactor de fusión generaría una explosión controlada, cuyos productos de fusión serían expulsados a través de una tobera para generar empuje. Las ventajas es que la fusión nuclear tiene una densidad de energía extremadamente alta, lo que permite alcanzar altas velocidades con una cantidad relativamente pequeña de combustible. Además, la fusión produce menos residuos radiactivos en comparación con la fisión nuclear. Pero la principal barrera para la propulsión por fusión es la tecnología necesaria para construir un reactor de fusión viable y controlable. Actualmente estamos todavía en las primeras etapas de desarrollo de reactores de fusión para aplicaciones terrestres. Y un proyecto internacional muy potente es el ITER, del que ya os hablé en este vídeo de aquí. Pero claro, trasladar esta tecnología al espacio presenta desafíos aún más brutales. Y sí, aunque aún estamos lejos de tener cohetes de fusión operativos, el progreso en este campo es muy prometedor. Y ahora voy con otro muy chulo. ¿Qué me decís de los cohetes de antimateria? ¿Mola el concepto, no? Pues bien, los cohetes de antimateria representan una de las propuestas más fascinantes y avanzadas para la propulsión espacial. Como sabéis, la antimateria es la contraparte de la materia común. Cuando una partícula de antimateria como un positrón se encuentra con su contraparte de materia como un electrón, ambas se aniquilan liberando una enorme cantidad de energía. Pensad que esta energía es mucho mayor que la liberada por las reacciones químicas o incluso por la fusión nuclear. Y el concepto básico de los cohetes de antimateria se basa en esta aniquilación. Al liberar energía en forma de radiación gamma y otras partículas energéticas, se podría generar un empuje extremadamente eficiente, permitiendo alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz. Sin embargo, como en las otras opciones, hay varios desafíos. Primero, la producción de antimateria es extremadamente costosa y lenta. Actualmente se produce en aceleradores de partículas en cantidades minúsculas y a un costo exorbitante. Además, el almacenamiento de antimateria es un desafío técnico considerable. La antimateria debe mantenerse aislada de la materia normal para evitar una aniquilación prematura, lo cual requiere complejas trampas de campos magnéticos y eléctricos. Pero a pesar de estos desafíos, los cohetes de antimateria ofrecen ventajas significativas. La alta densidad de energía significa que se necesita menos combustible para generar el mismo empuje, lo que podría reducir drásticamente los tiempos de viaje interestelar. Por ejemplo, se estima que solo unos gramos de antimateria podrían proporcionar suficiente energía para un viaje a Marte en cuestión de semanas. Y es por ello que la investigación continúa. Si se superan estos obstáculos, los cohetes de antimateria podrían revolucionar la exploración espacial, permitiendo misiones a otras estrellas en tiempos que hoy solo podemos imaginar en la ciencia ficción. Y para acabar, vamos a hablar del flamante motor de agujero negro, o Kubel Blitz, una de las ideas más avanzadas y especulativas para la propulsión espacial. Este concepto teórico se basa en la creación y utilización de un agujero negro artificial para generar energía y empuje. Parece muy loco, ¿no? Pues bien, la idea proviene de la teoría de que al concentrar una cantidad suficiente de energía en una región muy pero que muy pequeña del espacio, se podría formar un agujero negro. Este tipo de agujero negro, formado no por colapso gravitacional de una estrella, sino por la concentración de energía, se denomina Kubel Blitz, un término que proviene del alemán y se traduce literalmente como rayo de bola o bola de luz. Pues bien, esta idea se basa en la teoría de la relatividad general de Einstein, que establece que una cantidad suficiente de energía puede crear una curvatura del espacio-tiempo tan intensa que forme un agujero negro. Y el nombre Kubel Blitz refleja esta idea de una bola de luz, que tiene tanta energía que colapsa en un agujero negro. Y ojo, que el principio de funcionamiento de un motor de agujero negro es fascinante, ya que una vez creado, el agujero negro emitiría radiación de Hawking, un fenómeno predicho por el físico Stephen Hawking. Esta radiación es emitida a medida que el agujero negro pierde masa y energía, y en teoría, esta radiación podría ser capturada y convertida en energía utilizable para propulsar una nave espacial. La cantidad de energía liberada por un agujero negro en evaporación sería inmensa, muchísimo más que la que se podría obtener de cualquier reacción química o nuclear convencional. Por lo tanto, el motor de agujero negro tiene potencial de proporcionar un empuje extremadamente eficiente y de alta densidad energética, lo que permitiría a una nave alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y esto lo convierte en una opción teórica muy atractiva para el viaje interestelar. Sin embargo, los desafíos también técnicos son enormes. Crear un agujero negro artificial requeriría concentrar una cantidad colosal de energía en un espacio minúsculo, algo que actualmente está muy lejos de nuestras capacidades tecnológicas. Además, controlar y aprovechar la radiación de Hawking de un agujero negro pequeño plantea problemas adicionales de ingeniería y, como no, de seguridad. A mí no me gustaría estar cerca en el primer experimento. Y como habéis visto en estos dos vídeos, cada una de estas tecnologías presentan desafíos técnicos significativos. Crear agujeros negros, construir láseres gigantes o producir antimateria a gran escala son tareas complejísimas que requieren grandes avances en la ciencia e ingeniería. Además, los requerimientos de energía son inmensos. Acelerar una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz requiere millones de veces la energía utilizada actualmente en la Tierra. Y por si fuera poco, otra clave para que una nave estelar sea exitosa es encontrar el equilibrio adecuado entre la velocidad de la nave y el tiempo necesario para desarrollar la tecnología. Es decir, no tiene sentido lanzar una nave lenta en 20 años si una nave lanzada en 50 años podría alcanzarla y superarla. Este equilibrio es el conocido como el cálculo de espera. Y hay que acertar con esto desde el principio. Porque imagínate, unos astronautas que llevan 40 años viajando y ven como otros terrícolas que salieron hace solo 5, les adelantan por la derecha y dirían ¡Pringados! Sería un rollazo. Y como os expliqué en mi vídeo sobre si estamos solos en el universo, el problema no está solo en la velocidad de una posible nave. También está que en el espacio interestelar está lleno de radiación cósmica que puede ser perjudicial para los humanos. Desarrollar sistemas de protección eficientes es crucial para la salud y seguridad de los astronautas en misiones de larga duración. Y también, claro, a velocidades extremadamente altas, incluso las pequeñas partículas de polvo interestelar pueden causar daños significativos a una nave espacial. Y es por ello que también se están investigando soluciones como escudos protectores y sistemas de desviación para mitigar este riesgo. Además, para misiones tripuladas, mantener un sistema de soporte vital autosuficiente es esencial. Esto incluye la producción de alimentos, agua y oxígeno, así como la gestión de residuos, por no hablar de los problemas mentales y sociales que se pueden producir. Por ello, las naves generacionales y los sistemas de soporte vital regenerativo son áreas de investigación clave. Pensad que, por lo que respecta a las naves generacionales, en estas naves, varias generaciones de humanos vivirían y morirían durante el viaje. Imagínate un viaje de 90 años a Alpha Centauri, donde los bisnietos de los que comenzaron el viaje serían los que llegarían a destino. Pensadlo solo te explota la cabeza. También se ha propuesto la animación suspendida, donde los viajeros dormirían durante largos periodos mediante hibernación o criónica. Y esto permitiría que los humanos sobrevivan al viaje sin envejecer demasiado. Y sí, aún no tenemos esta tecnología, pero quizás, y solo quizás, los avances en criónica y medicina regenerativa podrían hacerla posible en el futuro. Y por soñar, otra posibilidad es extender la vida humana a varios centenares de años. Quién sabe, a lo mejor con los avances en biotecnología, podríamos desarrollar formas de vida más longevas que harían factible el viaje interestelar. Y es que algunos científicos creen que podríamos aumentar significativamente la esperanza de vida humana en las próximas décadas. Y ojo, ¿qué me decís de las máquinas, las grandes protagonistas de las películas de ciencia ficción? Pues bien, algunos expertos predicen que las máquinas inteligentes tomarán el relevo en los próximos 50 años, desencadenando una transformación global conocida como la singularidad tecnológica. En este escenario, la CIA superaría las capacidades humanas y podrían desarrollar nuevas generaciones de máquinas aún más avanzadas. Y de esta manera, la inteligencia artificial y los cyborgs también podrían desempeñar un papel crucial en el viaje interestelar. Y como la película Odisea en el espacio, pues las CIA avanzadas podrían gestionar la navegación, el mantenimiento y la toma de decisiones críticas durante el viaje, reduciendo así la carga sobre los astronautas humanos. Por no hablar de los cyborgs, esos humanos mejorados con tecnología, que podrían superar las limitaciones físicas y soportar mejor las duras condiciones del espacio. Aunque todo esto da un poco de vértigo, para no decir miedo. Y bueno, ya estamos en el final de esta serie de dos vídeos donde hemos explorado diferentes formas de realizar viajes interestelares, como hemos visto. Aunque el viaje interestelar sigue siendo un desafío monumental, los avances en tecnología y la cooperación internacional nos acercan pasito a pasito a convertir este sueño en realidad. Con la determinación adecuada, la curiosidad innata y el ingenio humano, ¿quién sabe? ¿Podríamos ver la primera misión interestelar durante nuestras vidas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado el vídeo, no? Este tema mola mucho, pero mucho. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.